En cabina, DJ Tello Otra vez, otra vez, la cabeza y los pies Se mueven con mi, boom, saca laca, boom, saca laca, yes Otra vez, otra vez, la cabeza y los pies Se mueven con mi, boom, saca laca, boom, saca laca, yes Hoy, 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 Camilo Sube las manos que está hoy la pena de pieza Ah, ah, hasta que el bajo te empiece a romper la cabeza Ah, ah, hasta que nos quemen la candela Hasta que se derrita la suela Lo que no te enseñan en la escuela Es el boom, saca laca, boom, saca laca Quiero que me agarres con las patas Como, como, nudo de por barata Como, 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 garra pata, boom, saca laca, boom, saca laca, oh, yes Otra vez, otra vez, la cabeza y los pies Se mueven con mi, boom, saca laca, boom, saca laca, yes Otra vez, otra vez, la cabeza y los pies Se mueven con mi, boom, saca laca, boom, saca laca, yes Se baila como un chocolonco, hey, Emilia Con esa miradita que no mata nadie Empiezo por tu boca y vas a Buenos Aires Yo sé cómo te gusta y tú también lo sabes Tú lo sabes, tú lo sabes, hey Te gusta el movimiento que tiene mi cuerpo Cuando tú me tocas, yo me dejo Vení que te doy todo lo que tengo Todo lo que tengo Otra vez, otra vez La cabeza y los pies Se mueven con mi pum, saca la ca Pum, saca la ca Otra vez, otra vez La cabeza y los pies Se mueven con mi pum, saca la ca Pum, saca la ca Yes, que te mueves como pes en el agua Qué rico te mueves tú como pes en el agua Yes, que te mueves como pes en el agua Qué rico te mueves con el bum, saca la ca Bum, saca la ca Yes, que te mueves como pes en el agua Y a la cara Pues así, que te mueves como pes en el agua Qu